Lo primero que planteaste fue… Ah, sí, ayer le hablé al secretario de Hacienda para que nos dieran una explicación. Han tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva, porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son. Ya ven que, con todo respeto al León, el León cree que todos son peludos. Entonces, vamos a informar, pero sí fue un problema técnico, pero desde luego que no se oculta absolutamente nada. Además, ¿qué caso tendría tirar una página si luego se tiene que volver a establecer? Y cuántos críticos tenemos, cuántos conservadores, incluso expertos en manejo de la computación, del Internet, de todo. Entonces, sí es un asunto técnico, pero ya se va a resolver.